Muchas gracias, siempre será un gusto poderlo atender, ahora vistiendo la camiseta de Bonita Banana, representando a la provincia y a Pasaje. Creo que para mí es un orgullo poder venir a representar, ahora hay que ponerse al 100% en la parte física para poder rendir a lo que esperan mucho de Holger Matamoros, esperando estar a la altura, me he mantenido pero no tanto en la parte física, esperando hacer las cosas de la mejor manera y representar muy bien a la provincia y a Bonita Banana. Holger, hay muchísimo hilo en el carrete, definitivamente, te vimos que el toque, la velocidad queda todavía. Jugar primera y jugar segunda categoría es por el Cantón Pasaje, es por el amor que tú le tienes a este Cantón. Sí, sí, como en las entrevistas anteriores, no voy a ser tanto en lo económico, sino en la buena amistad que tengo con Toño. Y lo bonito es que es representar a Pasaje, donde tuve la oportunidad de estudiar, de vivir muchos años y ahora hacerlo con los camisetas de Bonita Banana y representar a toda esa ciudad. Como les dije, estoy muy orgulloso y esperando estar a la altura y hay que prepararse ahora para ponerse al 100% en la parte física y poder rendir lo que esperan. Mucha velocidad en la segunda categoría, ya lo has vivido en tus inicios, ahora es un equipo que ya es bicampeón en la provincia de Loro y siempre la gente en el Cantón Pasaje le va a pedir un tricampeonato, aportar con eso. Sí, sí, vamos a ir paso a paso, vamos a ir paso a paso, aquí lo más importante es hacer las cosas de la mejor manera, no solo conseguir un tricampeonato, sino un ascenso a la Serie B, ese es el objetivo y ese es el proyecto de Toño y del cuerpo técnico del profe Ureña. Hay que, como les dije, hay que ponernos al 100%, hay que, ya empezamos la próxima semana y esperando empezar a sumar de a tres. Arrancan de local contra Audaz Octubre, una camiseta que lo hiciste también. Sí, una camiseta que lo tengo en el corazón más que todo porque en mis inicios vestí esa camiseta, ahora me toca defender a Bonita Banana, espero hacerle las cosas de la mejor manera y como les dije, empezar sumando de a tres. Éxitos, bendiciones, brother, y que todos los partidos de Bonita Banana en condición de local lo sigan por Salseros en el Deporte. Muchas gracias a todos ustedes, a todos los que conforman Salseros en el Deporte, siempre voy a estar predispuesto para responderles todas sus preguntas y esperando verlos todos los partidos y por qué no en el ascenso de Bonita Banana. Tienes una bonita escuela de fútbol, más de 100 niños, qué bueno, déjame felicitarte. Sí. ¿Dónde entrenas? Nosotros entrenamos en la parroquia La Victoria que queda por Buenavista. Gracias a Dios empezamos un proyecto muy lindo con mi familia, mi esposa, la presidenta que es, y unos primos que estuvimos estudiando. Ya el próximo mes nos graduamos en el Instituto de Guayaquil, esperando seguirme preparando, seguir haciendo las cosas de la mejor manera y preparando a muchos chicos, sacarlos de tantos vicios y apoyarlos en el deporte, que es lo más importante y que mueve mucha pasión. ¿Pueden de pronto seguirse inscribiendo más chicos? ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Dónde se puede inscribir? ¿Algún número telefónico? Sí, claro. Todavía estamos con las inscripciones abiertas. El número que se pueden contactar es al 098 13 22 95 13. Los esperamos. Tenemos un lindo proyecto, esperando de que, de la mano de Dios, poder caminar de la mejor manera a todos esos chicos, a todas esas niñas que están ahora en la escuela formativa. Olga Matamoros, los cracks de la chicharra, esperándolos. Lo vamos a esperar, lo vamos a esperar para que se inscriban. Hay mucha gente de todas partes, hasta de Ocurrumi, tenemos varios niños y esperando seguirnos preparando nosotros como formadores y ayudando a muchos chicos. Éxitos, bendiciones. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un fuerte abrazo para todos los que conforman Salseros Deportes.